Queremos agradecer a nombre de este comité a toda la ciudadanía que nos acompañó en esta feria Tamazula, en la que tuvimos eventos, un 86% de eventos gratuitos, y en el que se retomó el que los recibimientos fueran gratuitos para toda la ciudadanía. Tuvimos eventos en el núcleo de la feria con juegos de excelente calidad, tuvimos en el Teatro del Pueblo eventos también de excelente calidad, con un cierre de feria excelente con mi banda del mexicano, en el que tuvimos un lleno total, tuvimos también a Ruso y Piero, en el que también la gente nos apoyó con todo el corazón. Agradecer a toda la ciudadanía que vino a esta feria, a nuestras candidatas, a Reina y Princesas, a todas ellas por su apoyo, al presidente municipal José Luis Amezcuarias, por habernos elegido y al Cabildo como comité de feria 2017. Gracias a todos ellos y gracias por esta entrevista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un agradecimiento a tu auditorio, Canal 5. Gracias por venir y darnos la oportunidad de agradecer a toda la gente que participó en esta feria Tamazula 2017. Hicimos una feria un poco corta para algunos, pero muy nutrida en eventos, con una participación muy bonita, muy decidida. Como decía Fernando, pudimos ofrecer a la ciudadanía y a todos nuestros visitantes eventos de muy buena calidad, gratuito, la mayor parte de ellos, pero finalmente se logró el objetivo, que toda la gente participara, los eventos y los recibimientos que fueron gratuitos y los jaripeos, fueron dándosele a cada uno de los sectores para que todo el mundo participara, incluso agencias y delegaciones municipales. Creo que se le dio una cobertura más o menos amplia. Hay mucha gente que quería participar en todos los eventos, pero pues no es posible porque pues no hay, ni siquiera un auditorio que tuviera el cupo. Tuvimos la presencia de cuatro de los mejores mariachis del mundo. Todos se presentaron de forma gratuita aquí en el Teatro del Pueblo. Tuvimos llenos casi en todos los eventos, una participación muy buena. Queremos yo también agradecer pues la confianza que nos dio el ayuntamiento, el Cabildo, el presidente municipal habernos propuesto. Y sobre todo hay un grupo de colaboradores que nos apoyaron económicamente para que esto se lograra. Así es que también quiero, por eso me ha pasado, mencionar al personal, deseo público que nos ayudaron mucho desde a pintar, a remodelar los espacios de la feria y a mantener limpios, ofrecer los espacios limpios para que la gente disfrutara todos ellos. Así es que muchas gracias a tu auditorio, gracias a Canal 5, gracias a los otros estaciones, radio y televisión que nos dieron la cobertura y que nos dieron la confianza, que nos acompañaron en los eventos. Muchas gracias. Le paso a Jorge el micrófono. Hola, muchas gracias por venir a entrevistarnos aquí a Tamazula, agradecerle a todo el pueblo de Tuxpan y a todos los que están al pendiente de tu página de Facebook, en especial a Canal 5 de Tuxpan, por haber hecho la cobertura de nuestra Feria Tamazula 2017. Informarles que estamos en el proceso de cerrar cuentas, de terminar nuestro informe como comité de feria, donde, como ya lo dijeron, tuvimos una mayoría de eventos gratuitos y logramos que esta feria cambiara, que esta feria fuera diferente. Gracias por su participación, gracias por su apoyo, gracias a Jocelyn, a Carlita, a Lucero y a Ana Paula por ser parte de este equipo, gracias a los colaboradores que estuvieron en oficina, a Minerva, a Fabián, a Jocelyn, a Memo y a las demás personas que estuvieron apoyándonos física y económicamente, porque sin ellos no hubiéramos podido lograr esta feria en tan poco tiempo. Tamazula 2017. Gracias. 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 Gracias.